bienvenidos en este segmento de casería de emprendedores hoy estamos en un lugar bien peculiar es una actividad organizada por los estudiantes de itcha si los estudiantes de turismo de itcha este festival lo han organizado pues como una prueba piloto para dar a conocer que si se pueden organizar diferentes actividades y apoyar a los emprendedores estamos justamente en la hacienda colima y este festival es nombrado denominado festival del tu salote porque tu salota porque es un producto derivado del maíz en el cual pues viene la tusa y el elote así que vamos a conocer lo que ofrece este festival para que ustedes conozcan también un poquitito más de lo que hay así es que vamos con mi camarógrafo y y y y y y y y Bueno y estamos aquí con los emprendedores de los cuales pues está aquí en honor y atributos se le hace el festival y estamos con Elizabeth que con muchos cariños, ella nos va a explicar sobre también el emprendimiento de cómo nace pues la idea de este apoyo y pues va a promocionar también su negocio y hay que apoyarla también y a toda la familia para ver dónde ella se ubica y qué pues tienen todos los derivados del elote y cómo nace la innovación pues del Susa Lote y le voy a pasar el micrófono para que nos fuese todo que anda aquí toda elegante y bonita. Ahí está. Muy buenas tardes como mencionaba Lick Melvin, mi nombre es Elizabeth Enríquez y pues ya tengo bastante tiempo de ser emprendedora del elote, quizás unos nueve años quizás ya del negocio. Comentarles de que comencé porque vi que las demás personas estaban vendiendo verdad y dije yo porque yo estoy joven porque no puedo tener mi propio negocio. A mí siempre me ha gustado el emprendimiento, he vendido pasteles, he vendido enchiladas, frescos, he vendido papitas, he andado caseando frutas, he vendido camarones, siempre me ha gustado lo que es ganar mi propio dinero. Lo del elote comencé vendiendo allá por el puente, me prestaron un puesto y comencé con poquito, solo comencé con el elote asado, yo no sabía de que si se vendía el atolo o que, u otras cosas del derribado. Luego me acuerdo de que hice puesto por acá por la vuelta, ellos nos quitaron el puesto, entonces dejé de vender un tiempo. Igual también se me complicó por mis dos bebés, pero incluso aún así salí a vender, me los llevaba para la calle y los tenía vendiendo. Ahora tengo mi puesto ahí por el agroservicio, para las personas que desean consumir mis productos. Tenemos atolitos, tenemos lotes locos, lotes asados, riguas, tamalitos y también comentarles del producto innovador que se llama tussalote. ¿Por qué nosotros decidimos llamarlo tussalote? Porque el producto ya no va en su vasito, sino que va en su tussa. Nosotros como estudiantes probamos el producto y el producto sabe mejor en la tussa, sabe con un sabor más rico, un sabor único. Nosotros lo probamos y también el objetivo también de este evento es mostrarle a los emprendedores de que no contaminemos el medio ambiente con vasitos, sino con tussa, ya que la tussa ella se deteriora y no daña el medio ambiente. Creo que eso sería todo. Gracias, Alicia. Bueno, hay que buscarla cuando pasemos en la carretera, los que vamos de Chalate, los que venimos de Chalate, San Salvador, por toda esta zona. Se ubica en el agroservicio. Sí, ahí por el agroservicio. Por el agroservicio. Pregunten por Eli o Elizabeth. ¿Cómo le dicen? Elizabeth. Elizabeth. Y también la gente se conoce como Ineldi. Ineldi. Ah, Ineldi. Ineldi. ¿No? La esposa de Andy también. No, la esposa de Andy. Cualquiera. Eli. La gente. Y bueno, lo importante es de la innovación que ella tiene, que hay que cuidar el medio ambiente también. Es una emprendedora bien consciente de todo eso. Si podemos mostrar aquí con el camarógrafo. Ahí esa parte también, esto es lo tradicional que se vendía, el elotito azahar. Por ahí tenemos el atolito. Miren qué rico se ve el atolito, bien delicioso, bien sabroso. Y también hay tamalitos, si no me equivoco. Ah, aquí están los tamalitos ya empacados, envueltos. Aquí están ya calientitos y así puede usted disfrutar y disfrutar. Vamos a conocer un poquitito más de lo que hay también en la Hacienda Colima, que caracteriza pues también un poco de ese lugar. Y desde luego siempre apoyen a los emprendedores. Compártanlos y disfrutarle hoy aquí en Hacienda Colima. Están pues de fiesta y desde luego en el agroservicio, busquen el puesto de Eli, que los va a atender con la mejor calidad. Yo se los aseguro porque lo que ella hace es delicioso. Vamos. No. 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 que tienen los derivados del maíz, así como nos comentaba Eli. Recuerden siempre apoyar a Eli, que cuando pasen por el agroservicio, preguntar por los ricos y deliciosos derivados que tiene ella del elote y la innovación de ella, que es el tussalote. Así es que con estas increíbles imágenes, miren todo lo precioso que hay alrededor. Esta hacienda que tiene unas características inigualables y bellísimas desde la época que era todo esto una parte productiva. Allá por los mil novecientos setenta y tantos que está colindando con el lago. Así es que bueno, yo no voy a hablar mucho ya, aprecien las imágenes. Hay un recorrido al camagrógrafo de todo alrededor. Y me despido deseándole siempre, por favor, suscríbanse, compártanle, lo pedimos a los emprendedores y nos vamos de cacería. Emprendedores, esperen el próximo lugar. Así es que saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!